Que suerte que llegue tarde para la acción Me voy de hoy con vos en un camión Esperaste un toco chabón Esperabas el tren y se fue el avión Y se fueron de a uno un montón No podrías pedirle a nadie un favor Destruiste canción por canción Te aburrías de todos hasta de vos Búscate en el ruido de la ciudad En una de esas te encontrás Que faltan días por mirar Y algunas cosas no están más Que desperdicio de vida Que paciencia boluda la mía Siempre miro que pasan los días Y que me estás igual Sáquenme la botella por favor Esperamos un toco chabón Queríamos un trago y se terminó Y se fueron de a uno un montón No podrías pedirle a nadie un favor Que faltan caras que pintar Y una cocina para almorzar Y una cocina para almorzar Que desperdicio de vida Que paciencia boluda la mía Siempre miro como pasan los días Y se hizo igual Sáquenos las botellas por favor Esperamos un toco chabón Queríamos un trago y se terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!